Para nosotros es de suma importancia la labor que encabeza la Secretaría se puede realizar. Vinimos aquí a Bosa a hablar con el Cabildo Muisca. Es importante encontrar esa voluntad y compromiso de la Secretaría de Gobierno como cabeza del sector gobierno y como líder, en este caso, de la administración distrital. Es un espacio de respeto en donde nos hablamos como iguales y en donde construimos una hoja de ruta. Estamos luchando por la pervivencia. Que ese diálogo sea mucho más fluido. Nuestra satisfacción y alegría de poder estar acá, de poder ser parte de esta conversación que arranca ya desde acá, desde el territorio. Tenemos muchas conversaciones pendientes, un camino largo por recorrer, mucha concertación, pero también toda la voluntad desde la administración distrital, desde el alcalde, Carlos Fernando Galán. Los acuerdos de consulta no son con un funcional, son con la entidad. Y la entidad debe garantizar y debe cumplir los acuerdos. La Secretaría y sobre todo la Dirección de Asuntos Étnicos, con David a la cabeza, tiene la función de ser un puente entre la comunidad y el gobierno distrital. Así lo hemos dejado en constancia en acta la voluntad que se tiene por parte de la administración distrital en cumplir y gestionar lo que corresponda. Los compromisos están ahí, la voluntad del distrito está ahí y por supuesto siempre todo el respeto por las comunidades indígenas, las que habitan la ciudad, las originarias y las que llegan. Porque desde la Secretaría de Gobierno, el tema étnico y el tema indígena son prioritarios.